Hola, mi nombre es María, soy colombiana. Viajo con frecuencia y uno de los viajes que hice era la razón porque mi tía le había dado un stroke en el que quedó paralizada todo el lado derecho. En ese viaje la saqué de la clínica sin poder mover ni su brazo ni su pierna y con su cara torcida hasta acá. Llevé jemojín, era el primer trato que yo hacía con ellos y empecé a darle dos papeletas, dos papeletas diarias. En ocho días mi tía caminó, tengo videos de ella, no se le nota su cara torcida, solo un poquito la mano. La fe de ella, los doctores y jemojín la parada. Esa es una. Mi suegro tiene Parkinson, le caía la baba. Ocho días tomando jemojín, dejó de babear, de caer de su baba, perdón. Y le pregunté cómo se sentía, me dijo que ya podía hablar más claro y escuchaba más. Está muy contento con él. Y tengo una clienta acá en los Estados Unidos. Un día de pronto podemos hablar directamente con ella por un accidente que tuvo. No sostiene su cabeza para ningún lado. Y me escuchó hablando de jemojín. Empezó a tomarlo y en una semana llamó y dijo que su presión había bajado, su dolor había disminuido y su ánimo para caminar era mucho mejor. En tres semanas me llamó y me dijo que llevaba 12 años sin poder levantar sus brazos y ya los levantaba. Su doctor en este momento me está buscando porque él quiere recomendárselo a sus pacientes. Esa es la noticia que les tengo de Hemohin. Gracias. 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 Gracias.